Mi segundo proyecto en México, hicimos pareja. Fue creo que el último proyecto que escribió Carlos Olmos, que se llamaba Sin Pecado Concebido. Luego coincidimos en un musical durante un año y medio, Cabaret del Musical. Ella hacía Sally Bowles y yo hacía el MC, el maestro de ceremonias. Y después de mucho tiempo, pasaron básicamente como 15 años, pues coincidimos en la mexicana y el güero. ¿Qué te digo con esto? Que nos conocemos muy bien y nos entendemos. Nos amamos, nos adoramos, confiamos el uno al otro en el ruedo. Este bigote es mío, pero en el proyecto tenía un bigote postizo que me lo pegaban. Pues uno que otro beso, pues el bigote se despegaba. Qué mal, ¿no? Había que volver a besar. Qué malo, qué bien. Soy Luis Roberto Guzmán y los invito a que no se pierdan la mexicana y el güero a las 8 de la noche, 7 Centro por Univisión. Desde Miami, Mezcal Entertainment. Adiós. 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 Adiós.